Mucho tiempo. Presidente, yo le quiero preguntar de esta reunión que tuvo con el titular del Seguro Social. ¿Hay algún acuerdo importante para Celaya? Gracias, gracias. Fue una reunión, para empezar, una reunión muy amable. Una gran disposición por parte del director Soé Robledo. Nos dio mucho gusto que pudiésemos tener la oportunidad de platicar con él sobre todos los cuatro presidentes municipales, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, que dentro de las necesidades estamos precisamente solicitando la construcción en lo particular de una clínica aquí en Celaya. Recordemos que la clínica del Seguro Social de Celaya data de 1969. Esto es hace casi ya 53 años que se construyó, siendo presidente de la República el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que la mayor parte de ustedes todavía no siquiera nacía. No se acuerdan de él, pero en aquel entonces se construyó para 50 mil derechohabientes. Ahora tenemos más de 600 mil y sigue siendo la misma infraestructura, pero más deteriorada. Y muchas veces está con más deficiencias en el servicio y falta de medicamentos. Platicamos con él. Ya hay una gran disposición del director del Seguro porque cada uno le planteamos cuál es el escenario laboral que tenemos en cada uno de los municipios. En el caso particular de Celaya, pues le dio un diagnóstico muy general de lo que es Celaya y su región, porque es regional. Entonces, pues creo que está sensibilizado. Ahora nos vamos a dar la tarea de buscar un terreno de 5 hectáreas que tenga todos los servicios para que se empiece a trabajar en el proyecto. Pero no hay nada hasta ahorita en completo. ¿Se va a adquirir ese terreno? Hay que adquirirlo porque dentro de la región territorial del municipio no contamos con las características que nos están solicitando. Pero así lo van a comprar y ya lo están buscando. Sí, sí, exactamente. Estamos en eso. ¿Quién es el encargado de estar viviendo este trámite presente de buscar el terreno? Bueno, esto apenas fue el viernes. Esto apenas fue el viernes, pero ya lo platicé con el arquitecto... Es de IMIPE, el arquitecto Sergio Martínez. Aparte de la solicitud que usted le hizo, ¿él qué aporta para Guanajuato? ¿Qué proyectos trae? Sí, trae para... Ya trae para si... Bueno, no me gustaría pues yo informar sobre eso, ¿no? Preferiría, si me permite... Pero principalmente para Celaya. No, para Celaya no. Para Celaya es mejoras en mi infraestructura actual. Es el ofrecimiento de él en este momento, ¿sí? Pero lo que son nuevos proyectos, básicamente se irá a la nueva clínica. ¿Qué es lo que yo estoy requiriendo? Una nueva clínica. ¿En qué zona estaría? De especialidades. ¿En qué zona estaría el terreno? No está definido, Richard, todavía. O sea, apenas vamos a empezar al scouting del terreno. ¿Usted se ha puesto un plazo para encontrar este terreno? No, porque depende de muchas cosas. Ya saben que... Si no hay terreno, no avanza la gestión, presidente. Sí, si no hay terreno, no avanza la gestión. O sea... ¿Este año? No, no, claro. Claro. Yo espero que sea a la brevedad posible, si no es que de inmediato. ¿Les puso...? Sí, dime, Juanito. ¿Les puso quejas al director de medicamentos? Lo platicamos, lo platicamos nada más, ¿sí? Pero básicamente la reunión fue en torno a infraestructura. Alcalde. 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 Alcalde.